Bueno, Sergio, se ha luchado hasta el final y no ha podido ser. Serrano decía que os iba a sorprender, que os iba a intentar sorprender y la verdad es que os ha sorprendido, ¿no? Sí, una lástima que al final se haya quedado tan cerca después de haber luchado toda la Copa, pero bueno, nos vamos con la Sub-23 y con una carrera que hemos hecho muy bien, hemos hecho lo que hemos podido y hoy hay que reconocer que han sido mejores, nos han sorprendido y pues felicitar a Gonzalo por la Copa España y a Caja Rural y bueno, han sido mejores. ¿Ha habido algún momento que después de esa fuga que pensabas que le podíais echar manos, que podía cambiar ese desenlace? De cara al final, de cara al final ha estado cerca de caer esa fuga, se han puesto Lizarte, Aldro, muchos equipos intentando que esa fuga cayera, pero bueno, ya te digo, han llegado a meta, Gonzalo ha hecho el segundo, yo un poco más atrás y por puntos me ha ganado, así que solo felicitarles y que ha sido una Copa España muy entretenida. De esta forma, el fin de semana no es malo después de la victoria de ayer. No, 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 por supuesto, al final venía de cuatro días de competición y hoy se han notado las piernas, pero bueno, estoy satisfecho, estoy satisfecho. Bueno, pues Sergio, aquí el amante de la Copa de España, sub-23. Eso es, gracias.